Hablamos ahora de la tragedia del parque, el International Park, esta tragedia que se cobró la vida de dos nenas. Hoy se presentó a declarar ante el magistrado que entiende en esta causa, el doctor Juan Carlos Curto. Nos referimos al secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, esto decía. Nos hicimos presentes para acercar, producto de una convocatoria, una declaración testimonial, una serie de consultas que el doctor entendía que podíamos aportar para clarificar algunas cuestiones de la causa. Tenían que ver con organización interna del municipio, funcionamiento de las áreas administrativas, de control, de la Dirección General de Inspección, algunas cuestiones respecto al tema del pliego de concesiones que dio objeto a la instalación del parque y en función de que planteamos que hubo una serie de actuaciones de las áreas de inspección, nos solicitó, como ya lo había hecho antes con algunas actas que habíamos acercado, esta documentación que producto de que la Intendenta realizó o convocó a una investigación interna administrativa hoy están concentradas aquí en la Dirección de Investigaciones Administrativas. Entonces, bueno, nos comprometimos antes del jueves de la semana que viene a acercar toda la documentación que ha recopilado la Dirección de Investigaciones Administrativas. ¿Hay documentación que certifiquen los controles que se hicieron en los juegos del Parque Independencia? Hay actuaciones de las áreas administrativas convocando a especialistas de la ART, a ingenieros mecánicos, eléctricos. ¿Tiene detalles de cuál fue la última vez que se verificó? Las últimas son del 2012, hay de los años 2008, 2009, 2010, así que es esta la documentación que todavía sigue juntando porque en el municipio se guardan y están a mano las actas correspondientes, pero muchas de estas actuaciones van a archivos o a carpetas, estamos hablando de muchas fojas, documentación y está juntando desde el día 12 de agosto, como le decía, el área de investigación administrativa. Así que es esto lo que le vamos a acercar al doctor Curto.